Un Domingo Amor Un Domingo Amor Un Domingo Amor De moda está tan linda y hermosa Que ella a mí me robó el cucharón Ayer tarde platiqué con ella Y me dijo mañana me voy Otro día por la mañana Vino el tren y Modesta se fue En el carro de los por la vía Yo pensando en su amor me quedé Música Muy temprano llegué a Tepecala Lo primero que voy encontrando Fue un letrero de Modesta y Ala Música En los barcos que tenía la puerta Allí estaba Modesta sentada Rancherito para donde vas Soy la misma que viste en Iguala Música Música Ella misma pronuncia a sus padres Con muchísima amabilidad Ahí está un hombre que Usted dice papá Usted dice papá sin edad Música Con tres días que estuve en su casa Ella a mí me robó la existencia Y molesta de ser mi mujer Mientras Dios me conceda licencia Música 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 Música